¡Suscríbete! ¡A las margaritas! ¡A las papaditas! ¡Paz de buena vida! ¡A las señoritas! ¡El mariachilloso! ¡La cajota bonita! ¡Y el paz de buena vida! ¡A las señoritas! ¡A las señoritas! ¡Y una larga chica! ¡Dj, play the music! ¡Vamos a bailar! ¡La segunda banda! ¡Así por la banda! ¡Viva Mexicana! ¡América, hola! ¡Hey, chicas! ¡Señoritas! ¡Hey, chicas! ¡Señoritas! ¡Chicas! ¡Señoritas! ¡Are you ready for the party? ¡Are you ready for the party? ¡A las margaritas! ¡A las papaditas! ¡Paz de buena vida! ¡A las señoritas! ¡Si madriachillo! ¡Como la canción favorita! ¡Paz de buena vida! ¡A las señoritas! ¡A las papaditas! ¡Paz de buena vida! ¡A las señoritas! ¡Encendio! ¡Sin anden! La canción favorita, la canción de la vida A los señoritas A los señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas A los señoritas A la buena vida Voy yo a mi loco Vamos a hablar Tres en chula, pamba Fale, cacho, napa Viva, mexicano A los señoritas A las papaditas Pase buena vida A los señoritas De mariachi, loco La canción favorita Pase buena vida A los señoritas Pase buena vida En años seguidas A los señoritas Pase buena vida Pase buena vida En años seguidas A los señoritas ¡Viva,wyvue! 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 Viva,wyvue!